de la ciudad de Guadalajara. Bueno, Lubianca, amigos televidentes, vamos a tener información de algo que muchas de las personas están esperando, es en torno a la habilitación del puente de tres carriles en la ruta al pacífico, estamos hablando del kilómetro 17.5, ¿cómo está la situación por ese lugar? Exactamente, ya los conductores pues tenían muchísima expectativa para conocer si había habilitado ya este paso, pero a pesar de esta situación, ya lo habían comentado las autoridades de algunas restricciones del transporte pesado para poder cuidar ese importante paso y que nuevamente no tengan ningún tipo de inconveniente por la zona. Sí, porque es un paso sobre todo muy transitado, estamos hablando de la ruta al pacífico, entonces incluso había algún tipo de normas con el transporte de carga pesada y todo esto más adelante también lo vamos a conocer, ¿no? Exactamente, así que vamos a conocer toda esta información con respecto a lo que está pasando en ese lugar. Como habíamos indicado, Lubianca, pues el kilómetro 17.5 de la ruta al pacífico, pues desde hace algún tiempo vienen trabajando los expertos sobre todo para poder lograr que este puente que colocaron en este sector pues sea un puente que no vaya pues a tener algún tipo de inconvenientes, pero ya seguramente las autoridades vieron y detallaron muy bien que el puente está en perfecto estado y seguramente pues entonces ahora ya el tránsito va a ser más fluido por esta área muy importante en el país. Exactamente, vamos a escuchar el siguiente reporte que nos ha preparado Alfredo Mendoza con respecto a lo que se está viviendo en ese punto. Gracias amigo televidente, compañeros de Noticiete, que gusto saludarles de nueva cuenta, tenemos una actualización informativa desde el kilómetro 17.5 ruta al Pacífico en donde recordemos el pasado mes de agosto se registrará un fuerte hundimiento que prácticamente comprometería la vía a totalidad. Estamos hablando que pues ningún vehículo pudo pasar por este sitio, posteriormente los trabajos por parte del Ministerio de Comunicaciones fue implementar un puente modular, sin embargo este solo daba paso a dos carriles, en alternancia se formaban carriles reversibles, pero no podía pasar el transporte pesado, lo que generaba un fuerte congestionamiento vehicular en sectores de Villanueva, en las jurisdicciones donde nos encontramos, ahora ya en pocos minutos se habilitará este nuevo puente que dará paso a tres carriles en donde ya podrá circular el transporte pesado de norte a sur. Me acompaña el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, Henry Quevedo, quien nos ampliará respecto a esta situación. Henry, muy buen día. Así es, muy buenos días, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ya hizo las coordinaciones con el Ministerio de Comunicaciones y Provial para la pronta liberación del tránsito en los próximos minutos. Esto quiere decir que la circulación vehicular con dirección hacia el sur va a tener una mejoría bastante considerable y con dirección hacia el norte quedará habilitado el puente modular por aproximadamente cuatro semanas. Esto para que la circulación vehicular durante las fiestas de fin de año no se vea comprometida y también es bueno mencionarles de que sobre el puente modular con dirección hacia el norte podrá circular transporte pesado de un eje como también el transporte público y obviamente el transporte liviano. El transporte pesado articulado deberá seguir utilizando la ruta alterna de la cruz hacia Boulevard Los Reformadores y posteriormente en el mes de enero cuando ya se retire el puente Bailey e inicie la construcción de la segunda fase del puente pues ya haremos un carril reversible donde daremos las instrucciones que se van a necesitar para la correcta circulación de los vehículos. Muchas gracias Henry por esta importante información. Vamos a caminar por acá junto a mi compañero Luis Raimundo y señalarles a ustedes qué puente se podrá utilizar para el paso de vehículos de transporte pesado. El puente que usted está observando a mi espalda es este puente que ha sido construido desde el mes de agosto a la fecha y que este día estará siendo habilitado por acá pueden pasar todos los vehículos vehículos de transporte pesado trailers de diferentes ejes de el norte es decir de la ciudad de Guatemala hacia el sur pueden pasar por este lugar sin embargo aún permanecerá habilitado el puente modular este puente de estructura de metal que usted está observando por este puente aún no puede pasar vehículos de transporte pesado es decir como lo indicaba el propio portavoz de la policía municipal de tránsito los transportistas que vienen de sur a norte aún tendrán que esperar prácticamente este es el 50 por ciento de los trabajos que ha realizado el ministerio de comunicaciones deberán de construir un puente similar a este de estructura de concreto que estamos observando para que los vehículos de transporte pesado es decir los trailers puedan pasar con libertad de sur a norte de momento es lo que se ha habilitado y pues estamos acá para informarles respecto a esta situación en breves minutos se dará paso ya a los vehículos para que puedan transitar por este sitio desde el norte hacia el área sur es parte de la información el reporte que tengo junto a mi compañero luis raimundo regreso con ustedes a estudios centrales muy buenos días muchísimas gracias alfredo mendoza y de esta manera le ponemos punto final a esta misión que gusta acompañarte bien gracias luvianca y recuerde amigos siempre con actitud positiva hasta pronto y y y y